En el Estado de Derecho, las órdenes de los jueces son para cumplirlas. No obstante, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 27 de abril de 2021 tiene contradicciones y sus argumentos son débiles. Una cosa es abrir un incidente de cumplimiento de una tutela bajo unos hechos concretos sobre protesta y otra cosa la suspensión de una marcha ciudadana programada hace unas semanas bajo hechos y circunstancias distintas. Surgen preguntas en cuanto al contenido y alcance del auto. En las manifestaciones públicas hay avisos a título informativo. No se exige permisos y, por tanto, las autoridades ni los otorga ni puede revocarlos. ¿El legítimo y democrático derecho a la protesta dependerá en adelante de los jueces con cualquier tipo de decisión? ¿Hasta tanto haya protocolos de bioseguridad o se alcance inmunidad de rebaño no se sabe cuándo se logre, entonces no se podrá protestar en las calles y vías públicas? Se anunció el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por los organizadores del paro y se ha hecho en otras marchas. ¿Qué pasa si los ciudadanos no acatan esa decisión? ¿Serán reprimidos con la fuerza pública o serán sancionados con el Código de Policía? Vale la pena recordar que el título 6 sobre reunión y manifestación del Código de Policía fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y todavía no hay ley estatutaria sobre la materia. Se nota la premura en la providencia, no solo en los argumentos, su estructura, las fechas, también en su escritura. Este tipo de decisiones debilita la tutela y genera desconfianza en la justicia.